El fin de semana pasado ha estado marcado por una serie de agresiones en las que algunos políticos se han visto envueltos. A Pera Navarro, secretario general del PSC, una mujer le ha llamado hijo de tal y le ha dado un puñetazo cuando se encontraba en la catedral de Tarrasa, ciudad de la que ha sido alcalde, para asistir a una primera comunión. Y a Esteban González Pons, número 2, la candidatura del Partido Popular a las elecciones europeas, unos ex trabajadores de Canal Now le tiraron un huevo a la cabeza al llegar a la convención del partido en Castellón. Las dificultades que muchos españoles están pasando por culpa de la larga y dura crisis económica y el descontento que todos tenemos por culpa de los indignos comportamientos de algunos políticos corruptos no pueden justificar ninguna agresión de este tipo. Pero también, Ernesto, resulta injustificable que el coordinador de Izquierda Unida en Andalucía llamara fascistas a unos ex trabajadores de Delfi que le interrumpieron durante un acto de su partido en Medina Sidonia. Si está mal que los ciudadanos de a pie agredan a los políticos, tampoco está mejor que los políticos insulten a los ciudadanos de a pie. Claro que con todos ellos puede competir en indignidad Máximo Pradera, que ha colgado en Twitter una foto suya haciendo burlonamente el saludo fascista delante del domicilio particular de Germán Terch. Todos los ciudadanos, y en primer lugar los políticos y los periodistas, tenemos que comprometernos seriamente a que no se instale entre nosotros la retórica del insulto, la descalificación y la crispación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!